Música 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 Muy buenas tetes y señoritas soy Inga y bienvenidos a mi canal, estamos aquí en downtown, en duro por equipos, con clase de sniper, los dos, Halfa Ey! Y yo, ja! Jajajaja Con la Everest y Halfa No me lo creo No me lo creo, que será tu Es que esta acompañandome Con la Everest? No Va, venga, ahí ya esta, la de los team Fuera A la proxima la Everest, lo juro A la proxima que grabemos, la de sniper y la Everest Pues va Con la BMP, la BMP tendre que agujerme tambien Pues si no Mira las dos con la BMP La primera partida que tengo la BMP, por las dos Tengo que suponer que me estoy yendo aquí, a lo loco A ver, que tengo ya mi WTF Eh? Que se caiga mi pequeñaja Mi TWM Bueno, pues el sniper al cuchillo Wow! Al cuchillo, venga Que risada Un momento aquí Toma, otro acuchillo Que rabiosos estaron Por favore Cuatro acuchillo No, no, no son cuatro acuchillos Da igual, estoy casi muerto, da igual Vale la pena esta risa No, no salen ninguno para izquierda El tipo yo estoy ahí comiendo la izquierda Y no salen ninguno Jajajaja, vaya rachita Uy, hola, el señor ha sido hitmark Que ha sentiago un live, madre mía Con lo, con lo El chico bonito que está saliendo Dime, dime Jalfa Dime, dime No, 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 ya nada ¿Por qué? No me pego una intriga Ya nada Me han matado Nooo Madre mía Anda ahí, como está rabioso que me viene a cuchillo O sea, vienes de la otra punta de mapa a cuchillo De lo rabioso que está Madre mía, cuánto rencor os hay aquí a veces Madre mía Vale, da igual Todo ocupado, todo ocupado Si, no? Venga ni whatsapp, tío Otra vez Espera, dejo que venga, dejo que venga Ahí salta, salta Siiii Pam Otra cuchillo Hala Que troll Mierda, mierda, mierda Vale Ese no lo había visto Estaba ahí campeando Madre mía, está arriba de nuestro base campeando Hostia, es verdad Jajajaja No lo has visto, no lo has notado Si, lo he sentido en la coeta Si no, te ha dolido un poco Esa migraña En serio está ahí campeando Madre mía, pues nada, a por él A por él A por él, no, no perder el tiempo con él Ya por otros Pero si no, nos campean, nos adelantan Lo que él quiere Niñez 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 Como dicen los rusos A ver ruso A ver ruso A ver ruso Pues es que A ver whatsapp Han migao la hostia Buena, buena Que tiraco la han pegado Ufff Como hemos apurado ahí Iiii 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 Ay mía, estoy fallendo demasiado Pues nada Mira A ver Este es mal, a ver este es madre tía A ver, espera con el cuchillito Oh Madre mía, si que me tenía calado Madre mía, no pasa, no pasa aquí Uy, así damos más emociones, claro que sí Pero donde cojones a ese tío, tío Yo miraba a quién no estaba Y sale, de repente me cago en eso Teleport De la teleposis realmente Toma, pues esa se la ha comido Invita a la casa Como origin Guas, 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 guas Guas, guas, guas Ya tío, que limito Es que le doy Es que le doy Es que le doy Es que le doy Mierda Ahí está, si esa No se ha podido liar, no se ha podido liar Pero nos viene aquí por la derecha Lo sé, lo sé, lo sé No nos acompaña a su casa Ahora sí, venga Uy, no, no Me he subido Está así Madre mía, están en la derecha los dos En el túnel de la derecha Voy, venga Granadita para allá A ver si les cae, les cae, les cae No Lo veo A ver qué pase Madre mía Que no los he visto, vale Venga, vamos a ir para allá A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arturín, Arturín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está conmigo? Casi, casi Esta vez no Esta vez Váiremos ¿Eran castellano de Alvin? ¿Eh? ¿Eran castellano de Alvin? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hala! Ahí, venga Le meto entre 3 snipers Para intentar confundirles Claro que sí, claro que sí A ver, a ver, a ver Pues, a ver Eh, granadita para allá Eh, ¿quién snipear? Venga, ya, ¿en serio? Venga, y casi me mata Venga Aquí se me ha caído Yo estoy muerto Me soplame y muero Me vas a apalar a un tío y muero Toma, ese ha pillado A ver, aquí hay sniper ¡Puma! Pues sí, avión sniper Joder A ver, a ver, ahí Pasa, pasa ¡Uh! ¡Qué tiraco! Ni le ha apuntado Knockdown, ¿en serio? No, no, no Ahora sí Mamia, vaya rachita Aquí snipeando Van pasando en... En orden No estoy poniendo las gotas, eh Pasa uno, pasa otro Se me ha quedado una bala ahora Tengo que recargar Vale, ahora recargo Joder, racha de 7 snipe Es que están pasando ahí Uno Otro Siguiente ¿Quién hay ahí? ¿Hay un aliado? Le van a ir a por él, le van a ir a por él Y lo sabe Venga, venga, siguiente, siguiente Toma Racha de 8 Qué majos Venga, siguiente, siguiente Mira que nos muestras ni real Porque si vienen aquí solos Vamos a hacer ¡Uh! Pues sí, vinieron hasta arriba Vaya, me rompieron la racha de 8 Pero nos pusimos las gotas Madre mía Qué macho Alfa, ¿estás bien? Sí I'm alive Me siento vivo Ah, es que no te... No sé si has dicho Dale a like, le he dado a like I'm alive Ah, vale Mierda Pues nos están campeando arriba otra vez En nuestra base Arriba Que le vas a estar ábal Metiendo la luz De la medida en el ojo Mira What? Toma Lo mate dando en la rodilla Jo 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 Woah, 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 woah Madre mía Que va con la chetada esa de la versus Mira, mira Es que? Mira a la derecha El cuchillo El cuchillo Hay que matar No me he enterado No me he enterado Yo girándome a la derecha Muy bien Un like Me merezco Uh Que cojones Tío Están por ahí Los estoy viendo que vienen por ahí Vamos a ponerlos nerviosos Y me van por Steam Me encanta Uff Mira voy a cuchillo A su base a cuchillo Ya me quedo aquí Espera que pasen los snipers Uy hay un sniper en su base Esto y puedo ir a por él Apuro troll, apuro troll Espérate, espera, espera Toma troll Toma troll Ay mira, ustedes me han disparado No Vaya tela, como me la han liao Ay 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 Esto es un Assassin's Creed en tu arregla He hecho el toy Vamos a ver el sexo Tendría que subir el que O de China El China Histories, no? Ah, el Crónicas, el Crónicas, no el Histories Histories es del GTA No hay nada Yo voy a ver si Pero como la ha con knockdown pavo, o sea No, es un Everest Hay que ver el knockdown que valga Cheater Ay bueno, no ha sido nosotros ¿Quién dice que no? Porque no, nos lo han dicho a nosotros esta vez Venga, venga, venga A tope, a tope, a tope, a tope Que guarro con la espalda, tío Espera que por aquí no hay zona de No hay blanco, claro Espera, espera, ahora Si volvemos a nuestra zona Come, come here, come, please, please Venga Vaya, ¿ya? ¿Ya? Yo que estaba esperando a otra rachita que viene ahí en pasarela Uno, pam, dos, pam, tres, pam Madre mía, madre mía O sea, vaya, vaya risa Ahí Ahí está Half-Fawazzapeando Con el teclado Sí, pero vamos a ver, tengo que ser un lado Madre mía, madre mía Vaya telita Soy un pro Me deja Half-Fawazzapeando Si no estoy en el Whatsapp Te habría marcado una racha que lo flipas Tengo aquí tres pantallas aquí Tres pantallas, una con el Whatsapp Otra con el Record Otra con el OneFace Otra los con ese aquí Madre mía, madre mía Que yo aquí llego, ¿de acuerdo? Sí, sí, como el Matrix Ahí el arquitecto, todo pantallas Soy un negro Madre mía Soy un negro Hola, pero cuánta gente tenemos ahora emitida aquí en el grupo Hay uno Ah, está el clan Insane Penta de, o sea, alemanes Sí De aquí lobos, asesinos y redgamer a un sub, ahí el sub redgamer ¿Es el sub? Sí, sí, el sub, el sub Me hablaba antes, además Estoy aquí Ahí, ahí Buena, buena Lo pongo entre el clan si quieres, eh Ahí sí Bueno, si quieres Si quieres, pues claro, claro No lo pones en los comentarios ¿Quién entra el clan? Perfecto, ya está Hecho Yujuuu En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si así, like Poned en los comentarios Os podéis suscribir Cage Free Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau Pues yo me voy a comer Me voy a quitar un tío Añado a este Chau 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 ¡Gracias!